Bueno, pues buenas tardes, gracias por estar aquí a esta hora ya al final. Voy a sonreír, como dice Saray, soy un poco ahí y tal, pero bueno, lo intentaremos. De verdad, gracias por estar aquí. Sabemos que es la última hora, que es un poco pesado, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Como me ha dicho Juan Carlos, a ver, para adelante o para atrás. Vamos a, ya fallo. On. Vale. Trabajo en Nezquia, en una empresa del grupo Pizma. Soy maestro de educación primaria, no ejerzo, porque, bueno, por diferentes razones de la vida, me desilusioné y ya está. Y me dediqué a lo que me gusta, que es enseñar, soy formador y desarrollador web. ¿Vale? Aprendí como Mauricio en plan freelance. ¿Vale? Soy organizador del Congreso de Seguridad Selcon, que es un congreso de hackers que hay en Santander todos los eneros. ¿Vale? Y también soy organizador, soy coorganizador de los dos, ¿no? De la WordCamp de Santander también. Soy parte de la organización. Y este año, pues no podéis disfrutar de ella, que hemos decidido no hacerlo, porque hay muchas WordCamps. ¿Vale? Sin más, tampoco queremos saturar. El año que viene, sí, iremos con más fuerza. ¿Vale? Importante. Todo lo que vas a ver está basado en mi propia experiencia. Nada más. ¿Vale? No significa que esto sea lo que hay que hacer. Acciones interesantes. Eso es lo que vamos a ver. Unas acciones interesantes o no para decidir heredar o no una página web. ¿Vale? Primero vamos a investigarlo. A ver si vamos a heredarla o no. Si queremos coger ese proyecto. ¿Vale? Al final de esta ponencia aceptaré todas las críticas que queráis hacerme o que aguante ya mi cuerpo hasta ahora. Ya me llevo unos cuantos cafés y cada uno aguanta lo que puede. Y... no esto se me ha colado. No, no lo hagáis ni caso. Público duro. Vale. ¡Ay, que me voy! ¿Qué entendemos por un proyecto heredado? Algo que no hemos comenzado a hacer nosotros. ¿No? Una página web, proyecto, que no hemos empezado a hacer nosotros. Que nos viene así de pum, de sopetón. No hemos intervenido tampoco en su planificación. ¿Vale? No tenemos nada que ver con ese proyecto. Puede venirnos de diferentes formas. Ahora lo veremos. ¿Qué pros tenemos? En un proyecto heredado. Como dice nuestro amigo, pues no sé. Ahora caeremos todos, ¿vale? En ello. Es que siempre poner a Trump es viejo. Vamos. Es hito seguro. ¿Qué contras tenemos? Bueno, para mí estas contras son, entre comillas, ¿vale? Por eso le he puesto interrogantes. ¿Contras? Pues que ahí tenemos que realizar un estudio intensivo de ese proyecto. A ver si queremos realizarlo o no. Tenemos que hablar mucho con el cliente. Como dice Saray también, hay que hablar mucho con el cliente. También ha habido ponencias que nos han explicado eso. La de Mauricio, la de Fernando Puente, también hemos hablado. De que hay que hablar mucho con el cliente. Hay que sentarse, hablar y saber todo lo que quiere el cliente. ¿Vale? La viabilidad del tiempo invertido. ¿Es viable este proyecto? ¿Voy a dedicarle el tiempo suficiente? ¿Vale? ¿Ese tiempo me va a revertir económicamente? ¿Vale? ¿Me compensa? Esa es la palabra. ¿Vale? Acciones a valorar. Antes de volvernos nada locos, ¿no? Vamos a ver qué tenemos que hacer. Vamos a estudiar las características de la web que le damos. ¿Es una web hecha con WordPress? No lo sabemos, ¿no? De momento no lo sabemos. Imaginamos que no. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos webs en otros CMS como Drupal, PrestaSol, Magento, webs a medida, desarrolladas a mano, ¿vale? O algún blog, tipo blogger, etc. Si tenemos una web veredad con Drupal, bueno, pues tenemos un plugin fantástico en WordPress. Hay varios, ¿no? Pero yo os pongo uno simplemente. No es que me haya pagado ni nada, pero para que lo sepáis, tenemos una opción que es para importar los datos de ese Drupal. Por ejemplo, tenemos FG Drupal to WordPress, ¿vale? Tenemos una versión free que nos importa la mitad de contenidos, digámoslo así. Si tenemos una web muy completita, pues pasaríamos a la versión pro que vale casi 40 euros. Bueno, sin más. Que sepáis que es posible. Pagando 40 euros, metiéndolo en el presupuesto, podríamos llegar a pasar a trasladar un Drupal a WordPress. Si es PrestaSol, por lo mismo. Tenemos otro plugin de la misma persona, casualmente, que a mí me gustan mucho, ¿eh? No he trabajado muy poco con ellos, pero funcionan muy, muy, muy bien. Y la versión free y la versión pro diferencian por lo mismo. Si, como esto es un PrestaSol, que es una tienda online, lo que vamos a hacer es pasarle a un WooCommerce de WordPress. Nos va a importar productos, nos va a importar precios, pero nos va a dejar ciertas partes. Por ejemplo, los pedidos, por ejemplo, estarían en la versión pro, ¿vale? Luego, digamos que te van guiando hacia la compra de la versión pro. Pero no es precio, no es dinero si contamos con nuestro presupuesto de nuestra página web. Lo mismo, un Magento. Lo mismo, Magento es como un PrestaSol, una tienda online y lo que queremos hacer sería pasar a WooCommerce. Lo mismo, tenemos otro plugin que vale, va, pim, pam, pim, pam. ¿Es una web hecha a medida? ¿Una web desarrollada? Ahí tenemos un pequeño problema. Porque ahí ya estamos hablando en la base de datos, tenemos tablas en la base de datos que había que relacionar con las bases de datos de WordPress. ¿Vale? Esto sería más complicado. Digamos que sería el caso más complicado de todos los que hemos visto. Y por último, un blog. Blogger, Tumblr, etc. Pues si os dais cuenta, tenemos en el importador de WordPress, tenemos algunos plugins que nos hacen esta tarea mucho más fácil. Ahora, ¿es una web hecha con WordPress? Pongamos que sí. ¿Qué debemos hacer? Pues tenemos el importador de WordPress. Bien, hay un par de plugins. El importador POSI de WordPress no, no, a mí no me convence. Si hay un plugin WordPress Importer, me parece que es, que sí me convence. ¿Vale? Me he encontrado problemas con el propio importador de WordPress. Voy rápido porque son 50, hay 5 diapositivas, no digo más. Imaginemos que le damos un WordPress. ¿Qué es WordPress? ¿Vale? Estamos todos aquí para esto. Imaginemos que le damos un WordPress. ¿Qué tenemos que pensar? El hosting actual, ¿con quién está? Eso es lo primero. ¿Con quién está? ¿Cómo vamos a llegar a poder gestionar los datos que están hechos en esa página web? El FTP necesitaremos datos, ¿no? El FTP, la base de datos, etcétera. Necesitamos tener el contacto con la persona o la empresa que lleva esos datos. Perdón. ¿Y quién hizo la web? Claro, no es lo mismo que nos lo haga una empresa, una persona, un autónomo, un freelance o mi cuñado. El cuñado de Alfonso el Panadero. Anselmo. No es lo mismo. El entorno de desarrollo que vamos a realizar. El consejo mío es el siguiente. Lo primero. ¿Qué vamos a hacer? Podemos, para la investigación de esta página web, ¿qué tenemos que hacer? Si podemos, si tenemos los datos del FTP, la base de datos, etcétera, podemos descargarlos con algún plugin, con duplicator, etcétera, y crear un entorno de desarrollo para nosotros, para pruebas. No podemos meter mano al proyecto en producción. Para ello tenemos nuestro PupiLive. Está guay, bien, pero dura poquito. ¿Lo conocéis? ¿No lo conocéis? ¿Algunos? ¿Quiénes no lo conocéis? Muy bien. Es un entorno de desarrollo que, haciendo clic en este enlace, nos crea un WordPress directamente. Ya está. Ya lo tenemos. ¿Y dura siete días? Cinco. No llega, no llega. Cinco días, ¿no? Cinco días. A veces, sí, a veces horas, sí, sí. Yo creo que lo han cambiado. Ah, ahora lo han cambiado. Y es que ya no lo utilizo. ¿Por qué? Porque utilizo este otro. Pilvia. Esto es una pasada. De verdad, esto es una pasada. Es un entorno de desarrollo que simplemente con loguearnos con nuestra cuenta de Facebook o de Google, nos crea esto. Un WordPress, uno, varios, o los que queramos, y no tienen fin. No tienen límite exactamente. Y aparte, no se van. No nos lo eliminan. Fijaros que, además, tenemos datos FTP, datos de la base de datos, ¿vale? Podemos manejar los plugins y entrar directamente al panel de control. O sea, es un WordPress tan normal y lo hemos creado de un clic. Simplemente hay que darle un nombre, que es esto que hay aquí. .demo.site. Solo vamos a poner este nombre y nos crea automáticamente el site. Si coincide con otro, no nos dirá que no podremos hacerlo y ya está. Ponemos otro nombre y se acabó. Pero así rápidamente tenemos un WordPress a todo correr. ¿Cómo utilizo yo esto? Por ejemplo, cuando doy cursos de WordPress, pues simplemente a mis alumnos les meto aquí, cerramos un WordPress, no hace falta que manejen el FTP ni la base de datos, y directamente trabajamos WordPress, ¿vale? En un minutito. Bien, esto viene a cuento de que creamos un entorno de desarrollo con un duplicado de nuestra página heredada, que hemos dicho que era de WordPress. Siguiente que tenemos que hacer. Vamos a empezar a estudiar las modificaciones o nuevas implementaciones que nos piden a partir de ese proyecto. ¿Vale? Vamos a empezar, yo voy a empezar por los plugins. Voy a estudiar los plugins que tiene en esa página web. Si lo ha hecho una empresa, posiblemente estén bastante bien. No digo que estén perfectos, pero si lo ha hecho el cuñado, vas a saber, te habrá puesto un plugin para compartir redes sociales, o dos, o tres, porque no les funcionaba y tienes tres a la vez, un plugin de contacto, etc. Y nos puede pasar esto. ¿Lo veis? 42 plugins. ¿Quién necesita 42 plugins? ¿Vale? O sea, simplemente esto ya es un hecho para que yo empiece a acrecentar ese presupuesto. Porque hay que hacer criba. A veces tenemos tantos plugins que con uno solo nos quitamos cuatro o cinco del tirón. ¿Vale? Que no pase esto. Pero bueno, esto nos acrecenta ya el presupuesto. Perfecto. El efecto locking, ese que nos gusta a nuestra Juanca. El efecto locking. ¿Qué es el efecto locking? ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? ¿Vale? ¿Quién no? Hay gente que ni sabe, no contesta. Vale. Efecto locking es, por ejemplo, con un constructor visual. El constructor de Divi, el Divi Elegant Things, ¿no? Los constructores, hay muchos constructores, como ahora también va a ser el Gutenberg, nos crean shortcodes. ¿No? La página se ve guay, ¿no? Esto está hecho con Divi. La página se ve guay, pero cuando queremos cambiar la plantilla del tema, ¿qué pasa? Que vemos esto. Esto es Divi, esto es 2016. Perdón. Flisting. Flisting. Bien, cago en la mar, así os me gusta que estéis ahí. Esto es lo que vemos. ¿Vale? Es una faena, es una faena. ¿Vale? Ahora hay algún plugin, ya van saliendo plugins, que te van quitando los shortcodes, etcétera, pero es un coñazo llegar a quitarlo entero. Andrés de seguridad, aquí está, aquí ahora ya me crezco un poquito. Vamos a escanear el sitio, vamos a ver si ese, a ver, a veces nos viene el proyecto porque, si está Ana Cirujano por ahí, ¿está? Se me ha colado, no ha venido, qué mala. A mí me vino un proyecto una vez por Ana Cirujano, me dijo, oye, tengo una web hackeada, me parece. No me la quedé, pero simplemente la quité el bicho. Pero pueden venir unos proyectos por aquí. Los desarrolladores, la gente que hacemos WordPress, debemos de saber. ¿Cómo eliminar ese malware? ¿Vale? ¿Cómo empiezo yo a hacer? A ver, ¿qué empiezo yo a hacer? Pues empiezo a hacer escaneos de la web. O un escaneo online, o escaneo desde dentro. Ahora veremos todos. Online, pues utilizo herramientas como Sucuri Site Check, que me va diciendo el malware que encuentra en muchas páginas antivirus. ¿Vale? O tenemos Virus Total, que también es fantástica, que lo mismo, me chequea un montón de páginas antivirus, como, yo qué sé, Sofos, etcétera, un montón de ellos, y me va a decir si alguno de ellos encuentra malware dentro de ella. Si todo está correcto, seguimos. No acrecenta nuestro presupuesto, pero seguimos. Tenemos menos trabajo. Desde dentro, ¿cómo podemos escanear desde dentro? Pues instalamos, me encanta, WorkFence, sobre todo para hacer ese escaneo. WorkFence tiene una opción, aparte de securizar la web con varias opciones, tiene una opción que es, estas son las opciones de securización, y tiene otra opción que es esta, que es el escaneo. Me escanea todos y cada uno de los archivos que contiene mi instalación. Y me va a decir si encuentra errores de seguridad. En este caso, esta apertura de pantalla no la ha encontrado, pero en esta ha encontrado dos. De esta manera, me dice, este archivo contiene malware. Ahí va, el htdhc, cuidado. Este archivo contiene malware. ¿Y qué opciones nos da? Pues tenemos opciones, herramientas. Podemos ver el archivo para ver qué malware contiene o si es un falso positivo. Podría ser. No se suele equivocar, pero podría ser. Podemos restaurar un archivo si es del repositorio de WordPress. Fijaros que está en Content. Este archivo es del core de WordPress. Luego nos da la opción directamente de descargar el nuevo y machacar el antiguo que tiene el virus. ¿Vale? ¿Esto qué es? No. Yo pensé que dándole al botoncito ya estaba trabajando. ¿Vale? Esto es buenísimo, en serio. Esto es buenísimo. Nos enseña, si vamos a ver el archivo, nos enseña las cadenas. Yo he encontrado cadenas, bueno, que ni os lo imagináis, con código ofuscado, etc. Con esto simplemente tenemos la opción de poder examinarlos o incluso ya de restaurarles y borrarles. Análisis de rendimiento o de velocidad. Vamos a hacer un análisis WP2, WP2, World Page Optimization. ¿Qué voy? Esto igual es de aquí. ¿Se ve? Vale. Este análisis también nos puede dar muchísima información sobre el proyecto heredado. si tiene imágenes de 2 megas, si tiene scripts que se ejecutan mucho y también nos carga la página web, ¿vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta para el presupuesto. Si consideramos luego heredar. No puede ser. Es el directo. Si lo hubiera grabado esto sería diferente. No os preocupéis, nos quedamos aquí hasta las 8 o las 9. No, es que esto no lo quería haber puesto así. ¿Se ve o no se ve? Suele ser, sí. Sí. Nada, no, se perdió. Gracias. Ay, no, no, no es este, no, no, perdona, no, no, es el antiguo. Gracias. No, necesito este. Arreglado. Venga, el directo también cuenta. Pistas sobre cómo está construida la web, lo que os acabo de decir, ¿vale? Tenemos un montón de información sobre cómo está construida esta web, para luego decidir. Tenemos varias herramientas. Podemos utilizar el PageSpeed de Google, PageSpeed Insight, nos da mucha información. GTmetrix también habla de PageSpeed y Slow. Y uno que me gusta a mí es el Pingdom Tools. Genial. Ese sí que me da mucha información, me da gráficas, etcétera. Me gusta muchísimo. Probadlo. Por último, bueno, por último. Más, ¿cumple la RGPD? Es importantísimo ahora. Esto lo he añadido hace poco, pues claro, obviamente, porque es esencial. Si no la cumple, nos toca, ya lo sabéis. Y posiblemente también nos venga el proyecto por aquí. No, porque la antigua empresa, el que me lo hizo, no tiene ni idea de esto y te lo doy a ti si me lo arreglas, tal. También puede ser. Para eso también, si habéis estado en la charla de Fernando, habréis visto cómo podemos hacerlo. Habrá que estudiarlo porque esto, vamos, que es inmediato. Hay que hacerlo ya. Recapitulemos. Hemos dicho, estudiamos el hosting, estudiamos el tipo de web que tenemos, las características de la web, plugins, temas, etcétera, los cambios que quiere el cliente o las modificaciones o las nuevas implementaciones. El efecto locking, análisis de seguridad, análisis de VPO y RGPD. Presupuesto. ¿Nos compensa todo esto? Hacemos ya un análisis de todo, vamos cogiéndolo por bloques, vamos a ver el tiempo que nos va a llevar cada uno de ellos. ¿Nos compensará cuánto debemos cobrar por todo esto? Por todo lo que hemos visto. Horas de trabajo y análisis, por un lado, cuánto me va a llevar a mí esto y cuánto me ha llevado a analizarlo también. Habrá que contarlo. Es complicadísimo. Complicadísimo de controlar el tiempo que me va a llevar. ¿Vale? Luego, ¿cómo le solicitamos al cliente esto? ¿Cómo se lo podemos poner? Sonríen. Correcto. Se lo decimos sonriendo y vamos a Saray y que nos lo explique. ¿Vale? Es complicado, es complicado. Simplemente, cuanto mejor hagáis el análisis, más vamos a adaptarnos. Es complicado. Conclusión 1. Un proyecto desde cero o heredado. Pregunto. Yo también. Yo también. Sí, porque le controlo desde el primer minuto. ¿Vale? También. Eso es verdad. Además, esos son los más fieles. Tú lo sabrás. Son los más fieles. Tú le has solucionado un problema gordo a tu cliente y va contigo hasta la muerte. Y lo que le digas que hay que poner esto, lo pone. Y que hay que meter esto, lo mete. Lo que sea, lo que le cueste, porque tú se lo has solucionado y dices, este tío, sana. Y si encima me ha sonreído, ¿ya? ¿Vale? Claro, claro. Yo ya me voy a la WordCamp sabiendo que hay que sonreír. ¿Vale? Me cuesta más que a ti, pero lo intento. ¿Vale? Conclusión número 2. Seguro que hay muchas maneras, pero esta es la mía y es la guay. La de las demás, la que queráis, pero esta es la mía. ¿Vale? Y por último, analiza todo antes de meterte en fregaos. ¿Vale? Porque luego es muy complicado salir, pierdes imagen de marca. ¿Vale? Y es muy complicado. Luego la gente habla y este tío le metí esto y dice no sé qué, no sé cuánto y al final me dejó tirado. Porque no podía con ese peso, con ese proyecto que me venía. ¿De acuerdo? No sé el tiempo que nos ha quedado, pero... Aplausos. Algo muy rápido. Bueno, preguntas. Sí, ¿alguna pregunta? Después de hacer todo ese análisis... Perdón, sí. Sí. Si después de hacer todo ese análisis pasas un presupuesto y el cliente lo rechaza, ¿qué ha pasado ahí? ¿Lo comes? ¿Lo cargas en el siguiente? ¿Cuál? ¿Lo cargas en el siguiente proyecto? No, te lo tienes que comer. Ahí es que ese es el problema que tenemos. Es nuestro negocio, nuestro empleo nos hace esto, ¿no? O sea, ¿cuántos proyectos te han quedado en el camino? Claro, claro. Entonces, ¿qué haces? Estás perdiendo tu tiempo y el tiempo es dinero. La posibilidad es cobrar de pagar el sistema. Sí, pero ¿cómo lo haces? Yo te diría cómo. Vale, vamos, te lo dice Carlos. Nada, le dices que cuesta un precio, ¿vale? Y si lo acepta y consigue con el proyecto, le haces un descuento con el proyecto final. está bastante bien. Porque esa es una opción. Sí. Y si no, pues te quedas con lo comido. Pero por lo general te vas a quedar con ello. Sí, pero digamos, le cobras por hacer el análisis. Sí, sí, a ver, sí. Exacto, digamos. Pero por lo menos no pierdes, ¿sabes? para no quedarte en blanco sería una opción. Exacto. Claro, antes del presupuesto sí que tenías que decirle como por ejemplo como el tema de la securización. Cuando me dicen, Tommy, tengo esta web, creo que hay malware, ¿qué podemos hacer? Digo, pues yo por mirártela tanto y luego por arreglártelo ya te diré. Primero, es que todo depende de lo que tú tengas ahí. No es lo mismo que tengas, yo que sé, spam y con un plugin con Wordfence te lo elimina y se acabó o que tengas una web sel ahí metida que telita, telita. ¿Vale? Entonces, cada uno lo que decida. Yo sí que soy partidario de eso. De hacer un pre-presupuesto, digámoslo así, que sea ya fijo, que eso sí que lo cobres y mira, si luego no sale el proyecto ya lo tienes. Es lo que has ganado por tu trabajo, que no es otra cosa. ¿Vale? Más. Ah, si está Ana allí, casi la mar. Yo diciendo Ana, Ana, que está allí, que me ha venido a ver. Me ha venido a ver Ana. Gracias, Ana. Felicidades por tu valencia, gracias Ana, gracias. Esta es mi más aférima admiradora. Y sonríe siempre también, fijaros. Pues nada, ¿alguna cosilla más? Bueno, he ido muy rápido, por ahí estaré, si necesitas alguna cosilla.